RONANDES GAMING Hey gente como estan aqui RONANDES GAMING con otro video mas para el canal Y bueno aqui chicos con El comienzo de una nueva historia Para el canal de Resident Evil 2 Remake Un juego que realmente Es una saga espectacular A las personas que la hemos jugado Y que la jugamos todavia Nos encanta Bueno un juego desarrollado por Catcon y lanzado en el 28 para Playstation Y un juego que nos encanto De verdad a la persona que la jugamos Que pudimos pasarlo Que pudimos echar muchisimas horas Ah Es un juego realmente Que te deja pegado A la pantalla Y bueno aqui tenemos Osea es la misma historia Pero podemos elegir con que personaje Podemos comenzar O con Leon O Clay Pero nosotros en En este entonces vamos a iniciar con Leon Si vamos a iniciar con Leon Vamos a darle inicio A esta historia Eh Estándar No es una cosa que pueda contar mucho Porque casi sin mente Hay personas que saben la historia de Resident Evil La saga y todo Entonces no es muy bueno dar mucha Hablar tanto Así que vamos Vamonos al rodeo No te digo en serio Lo vi con mis propios ojos Ah te creo amigo Te creo Solo que Cuéntanos los detalles Vale Fue el viernes por la noche Salí del bar a ti a mi casa Y me Encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Te imagino Vale Sinceramente ¿Cuantas copas llevabas tu? No hombre Yo solo el puntillo Ah venga No escúchame vale Se acercó La pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su Cara Estaba podrida ¿Eh? Parecía un muerto Un muerto viviente tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale Calma tío Calma Tú Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente ¿Eh? Ah venga Estaba interesante Tengo que dormir ¡Joder! ¡No! Típico comienza Típico comienza Típico comienza Papá vete de ahí que te van a dar lo tuyo Vete de ahí Te lo estaba avisando papá Se lo dice pero no hizo caso Creo que es Leon Si Aquí tenemos a nuestro caballo No hay nadie Que raro Mijo pero porque no te va Mijo pero porque no te va Porque tienes que entrar Hubiese sido yo y salía corriendo de ahí hace rato No entro malo No entro malo No entro malo No entro malo Pero como Leon es Leon Vamos allá Típica lamparita Esto no me gusta Ni a mi tampoco Vámonos Vámonos de aquí Papá No entre para allá No entre para allá Papá Papá No pero hay que entrar Papá no entre para allá Pero va a tener que entrar He dicho quieto Necesita ayuda Aléjese yo me ocupo Cuidado Cuidado eh Cuidado No te pares papá No te pares A una llave Una llave La llave papá La llave Inventar Manito Manito Pero es rápido Manito Dale pues ya Dale pues ya Esa vaina Dale pues ya Ey ey Papá Ey 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 Corre 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 Cuidado Muchacho Corre Corre Papá Pero corre Oh Chacha Cuidado Al suelo ¿Estás bien? Si eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Vamos Ramputín Mierda Vamos Vamos Entra Entra Agarra Agarra De ahí No 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 ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Si Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es policía Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Bueno 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 Un comienzo Un comienzo Bien Para todo Lo que nos espera Para todo Lo que nos espera En la historia Completa Si me recordaba De ese pedacito Algunas cosas Que si me acuerdo De otras Que no Hace un poquito De tiempo Atrás Que lo jugué Y Y bueno Ya saben Pero no Un típico Un típico Comienzo De 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 la saga De lo que es Resident Evil La verdad Que en este remake Al tener Todo más Tener todo más limpio Más gráfica Tiene terror Que es lo bueno Bueno Tiene de todo Vamos a disfrutar Aquí en el canal La historia completa La historia de este remake Atención a todos Los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Muy bien Leon, da marcha atrás ¿Qué? ¿Qué? Por ver Clef, sal ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah, ah! Ah, ah! ¡Ah! ¡Clair! ¡Clair, ¿estás bien? Bien mal está él Papá ¿Para dónde va a disparar? Sigue tu camino, papá Sigue tu camino Raputín, por aquí, que me he traído Ok, no tenemos mapas No tenemos nada Sigue tu camino Que ella seguirá el suyo Así que dale, papá Dale pa'lante La comisaría Llega la comisaría, papá No te detengan por nada en el mundo Manito Por nada en el mundo Vamos a revisar Primero antes de entrar a la comisaría A ver si Por aquí nada Abre la puerta, machacho ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Spray de auxilio Pala, machacho Que necesitamos Que necesitamos Y muchas que necesitamos Desde la computadora Vamos a rodear esto Estas son las contraseñas Ya esto en el demo Lo habíamos visto Pero por si acaso Pusieron algo Algo nuevo Algo Bueno Veo que todo lo mismo Así que vamos Vamos allá Presente Los que no vieron el demo Pueden ir A mi video Anterior Tiene que haber alguien No, no David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Debo encontrarle Debo encontrarle Vamos a grabar Ya podemos Grabar Ver el mapa Etc Ya sabemos Donde vamos Oh 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 Eh Oh Oh ¡Vamos! Bueno, comienza nuestra historia Vamos allá Raputín Raputín, date quieto Claro que tú puedes, hermanito Tú puedes, yo no, tú sí Así que dale, Raputín ¿Verdad que tú no te levantas? ¿Verdad que no? Sí, tú no te levantas De verdad, el apartado gráfico, sus... increíble Vamos aquí, entramos aquí Sí, aquí había un spray Aquí no podíamos entrar ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Abrir una vez! ¡Dame la mano! ¡Abrir! 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 ¡Santo cielo! Papá coge tu cosa y vámonos No tenemos eso, no tenemos la contraseña antes Ahora si VAMOS PAPÁ CUIDAO 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 QUE AHÍ HAY UNO EH 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 CUIDAO Papá tranquilo papá vámonos vámonos Corre, 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 corre Vuelve para atrás, vuelve para atrás manito Vuelve para atrás, vuelve para atrás Vamos a ver que es lo que con ellos Abran, abran Voy a tener que ayudar a abrirle la puerta por cortesía Chacho cacón, estate tranquilo ahí Cacón Vámonos 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 Por aquí que me traesito panito Machacho 6 rápido Cuidado Cuidado Llevo Se acabó Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Vamos ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo Basta Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Cuchillo de combate Que por alimentar Para usarle el cuchillo Será esto acá Y se romperá Cuando la barra se va así ¿Proporar cortar? Bueno Todo eso Lo sabemos ya Vamos a equiparlo Sí, esto fue lo que vimos en el libro Lo que tenemos Las contraseñas Que no lo teníamos Antes Sí, estas contraseñas Este es Este es la mujer Bueno, vamos aquí Y nada chicos Yo creo que vamos a dejar este capítulo por aquí Vamos a dejar el primer El comienzo de la historia Vamos a dejar el primer capítulo por aquí Y nada Que vamos a seguir adelante Vamos a Seguir adelante con este juegazo Que realmente Desde el demo Nos emocionó Nos emocionó la historia La gráfica La forma en que está hecho Espero que Que nos pueda seguir dando Mucha emoción al juego A medida del tiempo Que vaya pasando Y nada chicos Espero que Disfruten Este primer capítulo del juego Si les gustó Pueden darle like Y Suscribirse Realmente me ayudaría un montón Espero que les haya gustado El video Y bueno chicos Hasta la próxima